Casi sonaban las doce, cuando llegó aquel vaquero Desencilló su caballo y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche con la más linda del pueblo Estaban recién casados, salió a trabajar tres días Bajó ardiendo en deseos por la mujer que él quería La muerte andaba rondando y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte, con el goteo se arruñaban Porque no se percataron, cuando el vaquero llegaba Un relámpago alumbró, a dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba Se oyeron de donaciones, hasta acabarse las balas Quería cobrarse la ofensa, eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza Primero, abrazó a su esposa, después a su madre muerta La tempestad de la noche, les regaló una sorpresa Su madre por la distancia, muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa, si el cielo relampagueaba Por eso, durmieron juntas, por sentirse acompañadas Después que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia, por los acontecimientos En donde se oyó el disparo, estaba el vaquero muerto